No se rompieron con un vaso, estamos con todo el vaso lleno Mabel, la ídola La ídola, la está revancando Me la estoy revancando, para el mate la estoy Trabajar el líquido Resisteme Ahí va Ahí va ¡Está tú! ¡Está tú! No va bueno ¡Está tú! ¡Está tú! ¡Vá! ¡Está tú! ¡Está tú! ¡Está tú! ¡Fantástico! ¡Aca arriba el caballito! ¡Está tú! ¡Está tú! ¡ hepato! ¡Badlá! ¡Y sin más! �場! L songs